En primer lugar, señalar que la Asamblea en el día de hoy ratificó la continuidad del conflicto porque todavía no existen las razones suficientes para que se produzca el cese del mismo. Le solicitamos al Gobierno Nacional que dé respuesta concreta a los planteamientos y exigencias hechas por el movimiento estudiantil, que dé respuesta a las demandas del sector docente que implican no sólo el reconocimiento a la FAPU, que de hecho ya ocurrió, sino que instale la mesa correspondiente a la reunión del CNU y de la FAPU para abrir la discusión sobre nuestra contratación colectiva contenida en las normas de homologación. Si el Gobierno Nacional quiere que el conflicto universitario cese, tiene que incrementarle la beca a los estudiantes, tiene que dar los aportes correspondientes para las providencias estudiantiles, tiene que mejorar el presupuesto universitario, tiene que respetar la autonomía que pretende ser violada a través del proyecto de contratación colectiva única, tiene que responder a las demandas del movimiento profesoral, que no sólo implican incremento salarial, sino que implican los beneficios complementarios. Queremos denunciar que nuestros institutos de previsión están al borde del colapso porque lo que tendría que haber llevado por vía de providencia vinculadas a las normas de homologación y a las actas de convenio no ha sido todavía enviada por el Gobierno Nacional, correspondiente al 40% que se nos otorgó como incremento el año pasado. Esperamos que los incrementos salariales actualmente concedidos vengan con los aportes correspondientes a los institutos de previsión. De ello no ocurrir, aparecerá un elemento adicional que mantendrá el conflicto universitario. Es el Gobierno el único responsable de que este conflicto que ha podido ser solucionado por la vía del diálogo se haya prolongado hasta la actual fecha. Ahora, profesor, tenemos entendido que el día de hoy 15 ustedes recibieron el pago del bono vacacional y también de su quincena, pero esto con el salario antiguo. ¿Qué pasará? ¿Qué es lo que esperan ustedes con respecto al retroactivo, a este nuevo aumento? Bueno, el Gobierno informó que está enviando los recursos para el incremento salarial correspondiente al mes de julio, el retroactivo correspondiente a enero-junio, el incremento del bono vacacional y esperamos que el dinero haya llegado a las universidades y estas procedan a hacer el pago correspondiente. Ya es responsabilidad del Ejecutivo el que llegue el dinero y de nuestra institución el hacer las nóminas correspondientes que requieren bastante trabajo para que el dinero llegue al bolsillo no solo de los profesores sino de toda la comunidad universitaria. Era justo, era necesario que se diera ese incremento a pesar de que sigue siendo insuficiente. 25% es la inflación, 25% fue lo que nos aumentaron a partir de enero. Ya en este momento nuestro salario se deterioró y por eso hemos venido exigiendo un incremento superior al que fue aprobado en ese proyecto de contratación colectiva. Ahora, al culminar esta semana se dieron dos reuniones con representantes del Ministerio. Ellos aseguraban o le hacían un llamado a ustedes como sector para que volvieran a las actividades ya que las mesas de diálogo se habían iniciado. ¿Qué tienen ustedes que decir? Porque bueno, al principio nos dijo que el conflicto continúa, la paralización continúa. No son mesas de diálogo lo que nosotros hemos exigido sino mesas de solución de conflictos. Nosotros enviamos junto con la Asociación Venezolana de Rectores un conjunto de puntos que tienen que ser discutidos en un lapso de aproximadamente tres días con el Ministerio de Educación. En ese aspecto, en el área gremial se comprenda el que el gobierno reconozca explícitamente y a través de un documento la vigencia de las normas de homologación. Que comience la aplicación nuevamente de las mismas. Que a través de ese documento se haga también un reconocimiento explícito de nuestra federación. Y que al mismo tiempo se discuta todo lo que tiene que ver con el respeto a la contratación colectiva, a la progresividad de los derechos y a que se le dé al personal jubilado los mismos beneficios que tiene el personal activo tal y como lo establece las normas de homologación y nuestras diversas actas convenios. No queremos unas mesas para abrir una discusión interminable. Queremos unas mesas que duren como máximo tres y cuatro días y den respuesta a los elementos que generaron el conflicto. La universidad no puede seguir siendo maltratada. El gobierno tiene que responder y solucionar el problema de manera eficaz y eficiente. Ahora, concretamente entonces podríamos decir que dan un plazo entre tres y cuatro días para que el gobierno de soluciones, de lo contrario ustedes continuarán con esta paralización y el conflicto. Mientras el gobierno no dé respuesta a las exigencias del profesorado, de los estudiantes y la universidad, el conflicto permanece en pie. Vamos a discutir en algún momento, una vez que el gobierno conceda alguno de los planteamientos realizados por nosotros, si continúa el mecanismo de lucha implementado, que es el paro general indefinido. Pero el gobierno tiene que saber que mientras mantenga el acoso contra la universidad, el acoso contra la norma, impida la elección de las autoridades, el conflicto universitario va a continuar. Eso no significa que continuaría el paro general definido, pero sí continuará la lucha de los universitarios en defensa de la universidad, en defensa de la libertad de pensamiento, en defensa de la contratación colectiva y en defensa de las reivindicaciones salariales para todo el sector universitario. Porque profesores, empleados y obreros están pasando penuria porque el monto de incremento otorgado ya fue prácticamente desaparecido como producto de la inflación. Profesor, ¿y ahora con las vacaciones no cree que esto hará que se diluya el conflicto, que cese y que sea un poco echado a un lado? Bueno, vamos a desarrollar otro tipo de estrategias de lucha, tal como lo están planificando los actores de los comités de conflicto que tienen organizadas algunas actividades de diferente naturaleza. Obviamente que una vez que comience el periodo de vacaciones a nivel universitario, las estrategias y las acciones serán modificadas. Para ello, nuestra federación hará una discusión esta semana y informará oportunamente cuáles son las nuevas acciones que vamos a llevar a cabo. ¡Gracias!